La vigía nocturna protege el reino de... Ah, sí, sí, de duendes y todos los monstruos de los que tu niñera te previno. No crees en esas tonterías. No sabes nada, Jon Snow. Esta es una de las frases más famosas del universo de Juego de Tronos. Una frase que fue utilizada por el primer amor de Jon y por una sacerdotisa roja. Una frase que oculta mucho más de lo que podríamos imaginar, pues aún Jon Snow no sabe nada sobre muchas cosas. Hoy vamos a hablar sobre una de las frases más importantes que podría dar lugar a la próxima serie de Jon Snow. Bienvenidos. Al Cuervo de Tres Ojos. Desde el primer episodio de Juego de Tronos, podemos ver distintas pistas o augurios de eventos que ocurrirán en el futuro de Juego de Tronos. Tal como ocurrió en la escena en la que los Tarks encontraron los cachorros huargos. Que simbolizaban a los propios Stark, o las veces que se profetizó de cierta forma el destino de Arya. ¿Qué sucede? El extraño en la familia. Ese es tuyo, ahora. Pero hay un elemento importante en Juego de Tronos que marca el camino de Jon Snow, y este es el desconocimiento. Podemos percatarnos que en el universo de Juego de Tronos, muchos personajes tienen que enfrentarse a distintos dilemas en su vida. En el caso de Jaime, el amor lo lleva a romper su honor y en el caso de Jon, el honor siempre será primero que el amor, y este honor parte del desconocimiento. El uso recurrente de estas palabras por parte de YGRET no es casualidad. Lo que comienza como una simple broma para molestar a Jon, son palabras que van tornándose cada vez más siniestras. Tú no sabes nada, Jon Snow. Desde el comienzo de la serie, Jon Snow es presentado como un personaje que lucha contra el mundo. El hecho de ser el hijo bastardo del señor de Winterfell le ha dado ciertas libertades, pero siempre ha sido visto menos que sus hermanos. Jon creció sintiendo el rechazo de su propia familia, sin saber nada sobre su madre. Había rumores que la madre de Jon fue una aventura que tuvo Ned, y que luego de su nacimiento esta mujer se lo entregó a su padre. Una aventura amorosa que jamás Catelyn Stark perdonó. Jon creció con el desconocimiento de su verdadero origen. Podemos decir que lo primero que Jon no sabía era quién fue su madre. Lo segundo que Jon no sabía, es que le habían mentido sobre la Guardia de la Noche. Jon pensaba que estos eran hombres honorables y que eran considerados héroes. Jon Snow había crecido toda su vida viendo cómo lo trataban mal. Él pensaba que unirse a la Guardia era una forma de cambiar y mejorar su vida. Ah, violadores, castración o la muralla, se les dio a escoger sin duda. La mayoría escoge el cuchillo. Es lo bueno de la vigilancia. Desechas a tu familia y consigues una nueva. La vigía nocturna protege al reino de... Ah, sí, sí, de duendes y todos los monstruos de los que tu niñera te previno. No crees en esas tonterías. Tyrion Lannister le advirtió que este no era un buen lugar. Jon no podía entender a Yigret ni los motivos de los salvajes, ni del por qué no podía organizar una unión entre los Guardias de la Noche y los salvajes. Jon mostraba un constante desconocimiento de todo, y era la razón por la que Yigret se burlaba de él hasta que perdió su vida. No sabes nada, Jon Snow. Jon tampoco sospechaba que los Guardias de la Noche conspiraban para acabar con su vida. Pero el momento más importante en el que Jon escuchó estas palabras fue cuando Melisandre trata de seducirlo. En nuestra unión hay poder. Poder para crear luz. Poder para crear vida. Y poder para crear sombras. Hice un juramento. No puedo. Usted no sabe nada, Jon Snow. Esta escena es muy importante porque Melisandre le está pidiendo la ayuda a Jon en su guerra. Jon Snow le dice a Melisandre que los Guardias de la Noche no pueden involucrarse en los problemas de los Siete Reinos. La Guardia Nocturna no toma parte en las guerras de los Siete Reinos. Melisandre desea que Jon entienda que una gran guerra se aproxima, y que no se trata de las guerras convencionales de Poniente, sino que será una lucha por la supervivencia de los hombres. Luego Melisandre intenta seducir a Jon diciéndole que no necesita mostrarle una visión en las llamas, sino más bien estar con él para de alguna forma celebrar la vida. Aquí hay dos cosas importantes. Melisandre le intenta explicar a Jon Snow el verdadero peligro que existe para los hombres, y también el hecho de que él puede sentirse vivo al experimentar un tipo de pasión con una mujer, como ya lo había hecho con Ygritte. La religión de Melisandre es una bastante extraña, pero sus rituales involucran las danzas de apareamiento y las prédicas, por lo cual vemos a Melisandre seduciendo a Jon, no sólo para estar con él, sino también para unirlo a su bando. Pero en este caso, ¿por qué Jon Snow no sabía nada? Melisandre se refería a la existencia del Señor de la Luz y la Oscuridad, a lo que llamamos la Larga Noche. Melisandre utiliza estas palabras para que Jon se dé cuenta que existe algo más allá de lo que él cree. Melisandre le dice las palabras que su exnovia fallecida le dijo, por lo cual esto tuvo que poner a Jon a pensar por mucho tiempo. Pero el camino del desconocimiento de Jon Snow no termina en la Larga Noche. Jon tampoco sabía que él era el verdadero heredero al trono. Bran y yo lo desciframos. Tu madre era Lyanna Stark. Tu verdadero padre fue Rhaegar Targaryen. Nunca has sido un bastardo. Eres Aegon Targaryen, el heredero al trono de hierro. Lo siento, sé que es mucho que entender y... Mi padre fue el hombre más honorable que he conocido. ¿Estás diciendo que me mintió toda mi vida? Tu padre, Ned Stark, le prometió a tu madre siempre protegerte. Y lo hizo. Robert te habría asesinado de saberlo. Eres el verdadero rey. Egon Targaryen, el sexto con el nombre protector del reino y todo eso. Este conocimiento es quizás el más importante que Jon debía saber. Si a algo hacía referencia la frase, no sabes nada Jon Snow, era al hecho de que él era un Targaryen, el hijo de Rhaegar Illyana. Sin embargo, no creo que sea lo último que Jon desconozca. Aún creo que hay tres elementos importantes que Jon desconoce y que serían de vital importancia en la serie de Snow. Lo primero es que Jon Snow no sabía el nivel de manipulaciones y estrategias que usó Bran, el Cuervo de Tres Ojos, para convertirse en rey, algo que incluye la muerte indirecta de Daenerys. Jon fue un peón del Cuervo de Tres Ojos y esto Jon no lo sabe. Otra cosa que Jon no sabe es que en Volantis está el templo más grande del Señor de la Luz, mismo lugar al que se dirige Drogon con Daenerys y que podría resucitarla. Pero creo que el elemento más importante de Juego de Tronos es que realmente Jon Snow aún no sabe que es el Príncipe Prometido. Que aún la lucha contra la muerte no ha terminado y que tendrá que luchar por la vida una vez más. Sin duda esta frase que le dijo y Greta Jon Snow fue demasiado importante y cada vez que se menciona, su contexto se volvía más siniestro. Quizás la próxima vez que escuchemos estas palabras sea del propio Bran, el Cuervo de Tres Ojos o incluso Daenerys. Cuéntame tú qué piensas. ¿Crees que esta frase, no sabes nada Jon Snow, tiene un significado más profundo? Antes de terminar este video, quiero dejarte saber que los videos de este canal se basan tanto en las series de Juego de Tronos y La Casa del Dragón, como en los libros de George Martin. Si quieres aprender más sobre este universo, te voy a dejar nuestro enlace de afiliación en la descripción, donde puedes ordenar los libros o su versión audible. Y si te gustan las camisetas oficiales de este canal, también encontrarás el enlace a nuestra tienda para ordenar tu pieza favorita. Gracias por el apoyo. Y si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los videos. Y para más videos de teorías, noticias e historias del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en... El Cuervo de Tres Ojos 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 El Cuervo de Tres Ojos